del coronavirus. He estado recibiendo constantes denuncias que las personas andan buscando comprar mascarillas o tapabocas y no logran encontrar. Y a quienes les venden, les están vendiendo con cuña. Tienen que comprar las mascarillas, pero tienen que comprar el jabón líquido o tienen que comprar otro producto en el lugar. No le venden solo la mascarilla. Y en muchas farmacias del territorio nacional, se reporta que no hay. Las personas buscan y no hay. Y quienes tienen, las están vendiendo más caras. Doctora Roxana Araujo, hay una preocupación mundial y los hondureños no somos la excepción. También estamos preocupados, pero ¿cómo explicarle a la ciudadanía qué es lo que puede ocurrir con Honduras? Gracias por atendernos, doctora. Sí, muchas gracias, mi entidad. Yo creo que es sumamente oportuno, ¿verdad? Llamarnos a la calma, aunque esto sea una emergencia a nivel mundial y que ya sean más de 50 países que han reportado un caso de coronavirus. En varias ocasiones que hemos tenido la oportunidad de comunicarnos a través de los medios de comunicación, valga la redundancia, hemos explicado que la familia de los coronavirus es una familia extensa de virus. Es decir, ha estado presente en todos los países del mundo. ¿Quién en su vida más de alguna vez no ha presentado un resfriado común? La diferencia que hace esta nueva cepa de coronavirus, que es el COVID-19, es que no solo provoca un resfriado común, sino que un porcentaje de la población afectada puede desarrollar un cuadro de neumonía. De las más de 80.000 personas que se han detectado con este virus o con esta enfermedad, de estas 80.000 personas, el 80%, es decir, de cada 100 personas, 80 se han tratado de manera ambulatoria. Esto significa que van a la clínica, al centro de salud y se les da tratamiento sintomático y se les dan recomendaciones de protección personal. Solo un 20% de la población evoluciona a un cuadro más crítico, que es el que necesita hospitalización. O sea, hemos entrado prácticamente en una historia colectiva y los acaparadores o los proveedores de estos insumos se aprovechan de la población. Y ahí es donde también le hacemos un llamado a la Fiscalía del Consumidor, porque no es posible que ya, con tantos problemas que tiene la población hondureña, agreguemos uno más. Ante una situación que, si bien es cierto, nos tiene preocupados, pero también nos tiene ocupados porque la Secretaría de Salud ya puso en marcha la fase 1 del plan de contingencia, que no es más que estar preparados ante una eventualidad del primer caso que se presente. Doctora Roxana Araujo, ¿es inevitable que venga a Honduras? Es algo que se está propagando de manera rápida y es inevitable, pero con las recomendaciones que se han estado dando y con los datos que usted brinda, pues, se puede controlar. Sí, definitivamente. Es que no hemos puesto atención a los datos estadísticos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud. Y si nosotros nos ponemos a ver que de esas 80.000 personas que han sido diagnosticadas, el 80% va a su carta con tratamiento y con medidas de prevención y de cuidados individuales, pues, creo que es más la historia colectiva que estamos presentando. O sea, que lo que asumimos es que la persona, todos creemos que al momento de infectarnos con el virus COVID-19 es que inmediatamente ya estamos con, como le dije, con la cruz en la espalda que ya nos estamos muriendo. Y no es así. Es una enfermedad que la mortalidad se mantiene en el 2,3%. Si nosotros hacemos una comparación de este COVID-19 con el SARS, que fue una pandemia en el 2002 y 2003, el SARS tenía una mortalidad del 35%, mucho más alta. Y si es el MERS, que es uno de los coronavirus que está en el Medio Oriente, tiene una mortalidad del 10%. O sea, que no hemos puesto atención a estos datos que nos da la Organización Mundial de la Salud y pensamos que al momento de tener contacto con el coronavirus es que ya prácticamente nos están diciendo que nos morimos. Y creo que esto ha... Bueno, muchos videos y mucha desinformación al inicio de toda esta tragedia, sin duda alguna. Y muchos videos que supuestamente son de China y de personas que van caminando y de repente caen al piso. Creo que eso también ha generado mucha histeria. Sí, definitivamente. Eso no sucede. El periodo de incubación de la enfermedad puede ser desde 1 a 14 días. Y la sintomatología inicial es de un resfriado común. Es decir, es de fiebre, tostecas, malestar general. Y con los días es que usted puede saber si se complica con el cuadro de neumonía, que es la complicación grave de este nuevo coronavirus. Pero no es en toda la población. El 80% de la población se trata de manera ambulatoria. Y solo ese 20% es posiblemente que se hospitalice y que se trate de manera infrahospitalaria. Muy bien, gracias doctora Roxana Araujo por atendernos. Muchas gracias a usted.